bienvenidos una vez más al episodio número 16 de 7 days to die y con el sonido de la avispa asesina les doy la bienvenida donde demonios está aunque está acá abajo la maldita y si no ahorita voy a sentir el golpe que está atrás del inseguro, muere, ahí está ven acá ven acá ven y enfréntate a mi mazo no quiere venir, no quiere venir entonces la vamos a hacer que baje obviamente si le doy perfecto caen como moscas señores caen como moscas y bueno regresamos como les digo una vez más a 7 days to die donde los zombies aparecen de la nada y nos quieren comer como todos los días esta es mi pequeña granjita aunque déjenme decirles que no lo intento muy bien porque no me doy cuenta cómo es que cambia el color de la tierra para que se suponga que se puede ya sembrar puesto que yo puse estos así yo creo que estuve peleando un buen rato para poder obtener las pequeñas blueberries creo que todavía ni siquiera las puedo tomar siguen creciendo entonces todavía no entiendo también un pequeño bug pero al menos están creciendo entonces quiere decir que lo estoy haciendo bien según yo y voy a tener que bajar allá abajo obviamente porque creo que entraron ya no entendí ya no entendí qué fue lo que pasó muere maldito perrito entraron yo creo que a la casa de abajo pero ya no supe si me aquí me encontraron o no me encontraron como sea los voy a matar a todos estos no le doy a nada a ver por qué no se sigue así sería más fácil también obviamente hemos superado los siete días para morir por lo que he de suponer que por eso también están spawneando todos los zombies cerca de esta área no creo que funcione lo de las sí no están es No te entro con el foco. ¡Ay! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Que otro! No, pues, no, ya no hay. Tengo al conejo, pero... Me lo voy a llevar. Sí. ¡Muere! 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 ¡Ven acá! Si aquí estoy. ¡Ay, ay, ay! Estaba empujando hacia los picos. ¿Dónde están los demás zombies...? Como les digo, ya superamos la brecha de los siete días para morir. Entonces estamos perfectamente bien A gusto y felices Ese lugar está Completamente lleno De zombies otra vez No tengo ni la más mínima idea De por dónde entraron Así es que supondré que Spawnearon así de la nada Mientras todo mi Mi juego se vuelve loco Creo que voy a quitar esas partes Porque no me voy a quitar Vamos Ah pues si voy a tener que quitar esas partes Porque mi juego todavía se vuelve loco Vamos a ver Que nos trajeron Y seguiremos con La mina También yo creo que Voy a moverme Hasta Hasta Bueno es que está muy lejos Es que de todas maneras Si me necesito mover Puesto que Necesito las nuevas recetas Necesito ya mi armadura A ver por ejemplo aquí Me golpearon Me golpearon Me voy a recuperar Porque si no Ahí está Nos equipamos Y de todas maneras Está bien Avanzamos hasta acá Para llegar Hacia los otros Hacia la mina Que tenemos por aquí También Una disculpa A todos los que estaban esperando Rápidamente Este Que estaban esperando Este episodio Pero No había tenido Tiempo Muere No 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 inventen Baja un buen Buena Baja un buen Y yo no hago nada Y la otra caja Está allá Si estaba por allá Ya ni me acuerdo Donde fue a dar Como sea Me voy a deshacer Mejor de la carne Si ven la caja Por favor avísenme Tuitenmelo ¿Qué? Ese avión Nada más pasó Traer muerte Y destrucción Hacia esta área Nuevamente Le voy a dar Aquí Ahí está Listo Ahora vamos a tratar De encontrar Esa caja Que debería estar Por acá Ah Está allá De hecho Ya la vi Así es que Ya regresamos Otra vez Entonces ya Estaré Nuevamente Haciendo Los episodios Y también Esperaba que En todo ese tiempo Que me fui Si hubieran Alguna actualización O algo nuevo Para el juego Pero no fue así Y de hecho Estoy muy mal O sea ¿Por qué? ¿Por qué no leo Estos libros? No sé ni cuáles son ¿Cómo mantienen? A ver Esto ya me lo sé Ah no Esas son Creo que Las botas Y aquí Cae Pistol Balas Y agua Ok Vamos a ver ¿Qué necesito? Tengo muy poquitos troncos Ay me desesperas Moré Listo Así es que Vamos rápido Nada más Agarrar Tantitos troncos Obviamente Si le quiere pegar Al Árbol No quiere pegar Eh Eh Aprieta Ahí está Ahora vamos a ubicarnos Dentro del mapa Para que no nos pongamos A nuestra espaya Ok Traje mi alimento Ya no me acuerdo Traje las semillas De maple Puesto que ya podemos Obviamente Crear Semillas Este árboles Ya podemos hacer Nuestra pequeña granja De árboles Ahí Si no es lo mismo Eh El clay A ver La forma En la clay Aquí está El humo Clay Otra cosa Dirt No Heart of honey Estamina 40 Fullness 10 No muy poquito Y también Ver si dejaron Mi mina Intacta O se metieron A vivir Ahí ¿Está por acá? Ya ven Ya ven Sabía que tenía Que poner Algún Ahí está Ok Vamos a revisar Que no haya nadie Por acá Y regresamos Y regresamos Nuevamente A nuestra Querida Trabajo De minería Al parecer Lo dejaron Intacto Eso está bien Ahí está Ok Voy a meter Hasta Adentro No sé Si seguir Todo derecho O Empezar A juntar Gasolina También sería Bueno No he recibido Comentarios De cómo Están haciendo La mina Comentan más Sobre la granja Están viendo Que también Sufro Para la creación De la granja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me canso Muy rápido Necesitaría también Café Café Para Obtener El boost De De más energía Y así Terminar Este trabajo Más rápido 17 Zona 5 Entonces Pues bueno He estado ocupado No se ha podido Subir el video Pero Espero Y ahorita Subir más Es el episodio 16 Pronto Estará 17 Como les digo No pusieron Nada nuevo Si acaso Solamente Puras imágenes Del Alpha 9 Pero pues Nada más Me emocionan No ponen Otra cosa Por más que pico No he logrado Encontrar Este Mineral No me digan Que solamente Está arriba Porque me doy Un tiro A ver Ahí está La salida Y yo estoy Hacia abajo Hacia arriba Voy a poner Esta acá Yo voy a seguir Minando Hacia abajo Porque también Quiero saber Que onda Con La horda De los zombies Y estando Lejos De la entrada Ellos la encuentran O simplemente Empiezan a acabar Pero creo Que hasta acá Está bien Obviamente Si se rompe Va Vamos a ir Ahí arriba Es muy fácil De subir Y vemos Cómo está La situación Escucho Ah pues sí Allá están Ahí vienen Pues qué lástima Porque ya me iba Hasta parece La repetición Del mismo capítulo Pero voy a seguir Investigando La verdad Cómo hacer La granja Una granja Feliz Una granja Mejor También Voy a Conseguir Voy a ir A la gasolinería Yo creo que En el capítulo Dice Nos aventamos Así ya Este Un este Una carrera Hasta allá Hasta la gasolinería Pasamos por las casitas A ver si De pura Suerte Encontramos Herramienta Que es la Herramienta Para hacer Los hoyos Más Rápido Eh Au Oh Oh Ok Lo pasamos Listo Eh Pues ya me tumbaron La puerta de acá Y aquí Qué destruyeron O sea Nada Destruyeron Lo de afuera Bravo Bravo Por ellos Pero mejor Me subo Ahora que ya no Tengo puerta Ya es Ya me da miedo Eh Ya nada más Les falta Destruir Este Y La escalera Y voy a tener Un problema Para subir Así es que Yo me despido De ustedes Viendo a ver Si crecieron Estas cosas O no O si tardan Más No sé A lo mejor Tengo que hacer Algo más grande Algo mejor Pero Nos vemos En el capítulo Que sigo Espero les esté gustando Cuéntenme Cómo están haciendo Ustedes Sus minas Cuéntenme Cómo están haciendo También su granja Y así compartimos ideas Y todos somos felices Hasta la próxima Chao Cómo Cómo from Cómo Cómo Gracias.